Un poco más de dos años después de aquel momento de que nos hicimos cargo de la caja, hay varias evidencias que muestran el exitoso trabajo, y la verdad que lo digo con mucho orgullo, que ha tenido todo el equipo que tomó la responsabilidad de sacar la caja adelante. Hoy podemos decir de que ya los resultados se han revertido, estamos en pleno proceso de recuperar el patrimonio que se perdió en aquellos años de la crisis que menciona, hemos logrado reposicionar la caja en distintos ámbitos, particularmente con los acreedores y las instituciones financieras con quienes logramos un acuerdo en su momento, volvimos a firmar un nuevo acuerdo en momentos difíciles. Hemos sido respaldados a través de las clasificaciones de riesgo, que en ambos casos hemos subido el rating y ya estamos en una condición que tal vez hace dos años atrás mirábamos desde lejos, pero hoy día ya somos una realidad, hemos terminado con el periodo de intervenciones en el cual estuvimos subiendo la caja y las utilidades cada año se acrecientan, de hecho los estados financieros a mitad de año muestran un crecimiento de su resultado de 70% con respecto a lo que era el año pasado que ya sí también mostraron utilidad. Así que desde ese punto de vista, muy felices, orgullosos y tranquilos de lo que estamos haciendo, pero no dejando ni por un segundo de imponer toda la fuerza de energía para avanzar más rápido, pero sobre todo más lejos. ¿Y cuáles son los desafíos principales que vienen para adelante? Tal como decía, el tema financiero sigue siendo un tema y queremos ir más rápido que lo que planificamos en un comienzo, que se extendía por cinco años, queremos hacer lo que planificamos en cinco años, ojalá en tres, no más de cuatro, porque eso nos va a dar espacios y libertades para poder hacer otras tantas cosas más. Sin embargo, ya estamos trabajando en una nueva propuesta de valor hacia nuestros beneficiarios y que estamos haciendo realidad, hemos hecho realidad durante el año 2019, con nuevos beneficios, con una diversidad que nunca antes tuvo prácticamente la caja y vamos a seguir trabajando en esa línea. Durante un año, la posibilidad de afiliar estaba absolutamente dada para la caja, que fue el año que estuvo intervenida, pero sí podían desafiliarse. Sin embargo, a pesar de que estaban las puertas abiertas, y claro, hubo desafiliación, en ese caso fue masiva, y tal vez esta es una oportunidad de reconocer la fidelidad de los afiliados. La verdad es que se ha mantenido junto a la caja. Hoy día estamos en una fase de expansión, de crecimiento, moderada, acorde a las capacidades que tenemos, ¿no es cierto?, pero estamos creciendo y los afiliados, la verdad, es que han estado junto a nosotros y por eso lo menos que podemos hacer es estar con ellos. De ahí surgió un poco este signo del tema de que estamos contigo, como una vuelta de mano. Yo creo que han observado este proceso, pero por sobre todo, ha sido una instancia para acercarnos mucho más a través de nuestras cursales, a través de nuestras oficinas. Conocerlos, les hemos preguntado qué quieren, qué esperan, cuáles son sus anhelos, sus expectativas, y estamos trabajando en llevarlos a realidad. Pero creo que hemos sido realmente favorecidos con afiliados que han permanecido junto a nosotros. ¡Gracias!